Muchas gracias por venir a esta rara de prensa, la primera de este año. Como saben, es un año muy especial para el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Cumplimos 20 años, les voy a presentar al presidio. Nos acompaña el licenciado Octavio Aguilar Mata, del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del Secretario del Ruismo, el Maestro Fernando Olivera Rocha, y nuestra anfitriona Sara Jock, Directora de Cine de Guanajuato. Comenzamos, la palabra para ustedes. Bueno, bueno, buenos días. Feliz año a todos. Aquí estamos, como cada enero, arrancando el año, con novedades y con la información del festival. Y como siempre, pues las agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana y nos ayuda a difundir las actividades y el día de hoy la convocatoria para la participación de los cineastres mexicanos en el marco del Festival de Cine de Guanajuato. Este año el festival se va a realizar en San Miguel de Allende, Guanajuato, como cada año. Las fechas para San Miguel de Allende son del 21 al 25 de julio y Guanajuato, capital, del 26 al 30 de julio. Este año, en la convocatoria, recibimos más de 3.000 películas de 120 países. Otro incremento. Como ustedes saben, ya cerramos la convocatoria a nivel internacional para controlar el número de películas que recibimos en la plataforma internacional. Sin embargo, la convocatoria es abierta para todos los mexicanos que quieren acercar al cine, que quieren mandar sus proyectos en todos los formatos para esta convocatoria de la plataforma competitiva del festival. Estamos anunciando este año el tema y la imagen del festival. Vamos a cumplir 20 años. Entonces, con los 20 años hemos presentado las 20 innovaciones que el Festival de Cine de Guanajuato, las aportaciones que el Festival de Cine de Guanajuato ha dado al cine mexicano. Vamos a regresar a la convocatoria. Estamos convocando en la materia competitiva la documenta internacional, como la documenta mexicana. y todos pueden revisar lo que es la convocatoria en las siguientes páginas son las plataformas nacionales e internacionales, donde puedes escribir tu película es Best Home, Ciudad Vox y también GIF.mx. Les recordamos que a nivel internacional hay una cuota para escribir tus películas, pero para los cineastas mexicanos no hay costo. Este año el país invitado es Canadá. Sumamos a los 150 años y a los 350 años de este país, en lo cual estamos muy orgullosos sumar a la celebración de sus 150 años como país y los 350 años de Cuba. en lo que se comentan ¡Gracias! 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 Entonces, para nosotros es un gran honor celebrar el cine de este país, en lo cual ha llevado premios los festivales de Cine Guadalajara y ha habido una estrecha revelación y es una vez muy importante para este país, donde pensamos celebrar con su cine, con su música, con su gastronomía, con sus tradiciones. Creemos que políticamente es un momento muy importante para México y Canadá. Nuestro plan es construir puente, no muros. Entonces, estaremos tocando mucho este tema en el festival, de cruzar en su arriba encima de lo que políticamente parece que afectará a ambos países en diversos sentidos. Vamos a realizar el foro bilateral, donde creemos importante tocar temas con el Tratado de Libre Comercio, ahorita que hay discusión, amenazas por el próximo presidente de Estados Unidos, pero es momento importante para abogar por nuestro cine mexicano y liberarnos tal vez de algo de cuestiones que afectan la discusión del cine mexicano en México. Entonces, vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a trabajar juntos una relación muy estrecha a favor del cine de Canadá y a favor del cine mexicano. Ahorita que estamos lanzando la convocatoria, lanzando tema y lanzando la imagen del festival, estaremos en nuestro circuito internacional para hacer la convocatoria oficialmente a nivel internacional y donde participamos también en diversas actividades y plataformas de negocio. Estaremos participando en el Festival Internacional de Cine de Berlín, estamos lanzando nuestra convocatoria y cerrando las relaciones bilaterales que ya disfruta el Festival de Cine de Guanajuato, con el Festival de Cine de Berlín, con el Festival de Cine de Berlín y pues como Cristina seguramente va a comentar sobre ello, estaremos presentando en diversas actividades donde México es el país invitado de honor en el mercado europeo de producción cinematográfica. También estamos lanzando la convocatoria en el Festival de Cine de Berlín en Francia y estamos participando como cada año en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, también lanzando la convocatoria y con nuestro proyecto de intercambio en el Rotterdam Lab, donde este año hemos becado a dos cineastas que nos acompañan hoy, y ahorita vamos a pedir que pasen aquí adelante, con Rosa Calguera y con Joshua Hill, con sus proyectos. Les invitamos a pasar aquí, por favor, al frente para que nos platiquen de los proyectos cinematráficos que están llevando a Rotterdam Lab y pues lo que esperan como resultados de su participación. Empezamos con las mujeres y paso el micrófono a Rosa. Hola, buenos días. Pues muchas gracias, antes que nada, al Festival de Guanajuato por invitarnos. Muchas gracias a Sara. Y pues es una gran oportunidad para el referente, para mí, para estar en un evento como este, como el laboratorio de Rotterdam. Y pues yo voy con tres proyectos básicamente. Uno es de una directora mexicana, se llama Marta Hernáis, y el proyecto se llama La caótica vida de nada en Cádiz. Este proyecto lo filmó en Bosnia, cuando estudió en la escuela de Film Factory, se llama Corbel Atar. Y llevo otro proyecto que se llama Los días tristes, de un director que se llama Mauricio Calderón, que tenemos pensado filmar en Guanajuato. Y estamos buscando coproductores interesados en este proyecto que está en desarrollo. Y pues espero que logremos encontrar gente interesada en estos proyectos y que nos pueda ayudar a seguir con estas películas. Gracias. Mi nombre es Joshua Gil, soy director y productor. Bueno, esto es lo que vamos a presentar en el Rotterdam Lab, es mi segunda película, mi segundo largometraje. Para nosotros, por eso es una experiencia muy importante, el poder presentarnos en este espacio, que es... Ah, no. A ver, aquí. ¿Hay mejor? No. No. Ah, sí, a Capela, ¿me escucha? No, no, no. Es que está grabando. A ver, vea el micrófono. Uno, dos, uno. Uno, dos. Entonces, como les comento, es una oportunidad muy importante, ya que este laboratorio de producción es uno de los más grandes del mundo y selecciona a pocos productores jóvenes para poder presentar a sus proyectos. Lo que uno va a hacer a Rotterdam es hablar del proyecto y tratar de conseguir básicamente dinero y que lo escuchen a uno. Entonces, por eso la relevancia de esta oportunidad para poder ingresar a este laboratorio prácticamente es una invitación personal, o sea, no de manera de aplicar, sino que se logra a través de convenios, que en este caso fue gracias al Festival de Cine de Bono Juato y pues por la estrecha amistad y lazos que tiene con el Festival de Cine de Rotterdam. Entonces, bueno, yo voy a presentar este proyecto, que afortunadamente el año pasado tuvo la oportunidad de acceder a una beca de Triveca también para el desarrollo del proyecto y la intención es que estemos sufriendo este año. Pues la película habla un poco, es el historial de un niño que pierde a su madre en un territorio de autodefensas, probablemente Michoacán, Oaxaca, en el pueblo, y el niño está tratando de encontrar a su madre. La abuela un día le dice que para que ella vuelva tiene que resale a las cosas de la naturaleza para que su madre regrese. Y a ese momento el pueblo donde ellos viven está a punto de hacer una invasión militar. Entonces es una película que tiene un contexto mexicano fuerte y bueno, es una realidad que me parece que es muy latente ahorita en México y pues estamos muy interesados en que la conozcan en todo el mundo y hablar un poco de lo que sucede en nuestro país. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Para nosotros es un honor conectar esos espacios, ustedes saben, los que nos han seguido, nos han cubierto en muchos años, festivar las plataformas para el desarrollo de nuevos proyectos, para impulsar nuevos talentos, para fortalecer el crecimiento del cine mexicano, sino una plataforma muy importante para el Festival de Cine de Guanajuato. Entonces estos intercambios fortalecen, yo creo, en los seis, siete años que hemos trabajado con Rotterdam Lab y en coordinación con Cinemark, que es su mercado de coproducción, donde invita el productor y todo el mundo interesados en proyectos de autor, como es el caso de estas películas y de los presupuestos que ellos frecuentan coproducir. Entonces yo creo que en los siete años un 70% de los proyectos presentados recibieron algún tipo de coproducción de su experiencia en Holanda. Entonces esperamos lo mismo para ustedes. Sabemos que estos laboratorios te preparan porque es el mundo de coproducción, no podemos hacerlo solo. Y lo que a mí me gusta mucho de este laboratorio es, es cambiante las economías y las formas que coproducimos. Cambia cada año, a veces cambia cada seis meses. Y quienes son líderes en la coproducción un año, ya ni sus luces el siguiente año. Entonces es muy importante estar a fecha. Yo también voy al laboratorio y apunto todo, quién trae fondos, quién no, quién está dando resultados para ver las invitaciones que hacemos al festival y al Fitching Market y las jornadas de coproducción que realizamos en el festival. Entonces creemos que esos enlaces y esas relaciones son muy importantes y es como parte de la fuerza de lo que es el Festival de Cinemark. Muchas gracias. Vamos a presentar la imagen del festival de este año. Ya mencioné un poco los 20 logros de 20 años. Ustedes pueden ver la imagen de CDI, pero para nosotros en esa revisión de nuestros 20 años, por qué seguimos aquí y la fuerza del evento decidimos que es la que no se ve. Es el cimiento, es la fuerza abajo del festival. Y este año hemos seleccionado, usted da un número o una lista muy amplio, tal vez los actividades o las innovaciones que el Festival de Cine de Guanajuato ha aportado al cine mexicano a lo largo de estos años. Y hay muchos primeros aquí, entonces aguantan. Es el primer festival de cine a recibir y proyectar todos los formatos. No parece importante, pero creo que es la actividad más importante que hemos hecho es abrir el cine mexicano a todos los formatos que permite que todo el mundo pueda mandar desde su iPhone, en sus momentos, desde su handicap, antes de abrir el festival a la recepción de todos los formatos. Será 35 milímetros o 16 milímetros en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Yo creo que en esta lista de primeros que les estoy dando, rompimos esquemas, nos denunciaron, nos hicieron irresponsables, nos decían que nos estábamos sacando de las tradiciones centrales en este país, pero creo que fueron muy importantes para el crecimiento y la recuperación de una industria que estaba, pues, en 97, sufriendo mucho. Fuimos el primer festival de cine incluyente y masivo. El primer festival es el costo para todo público. Creadores del boom de cortometraje en México, o aportadores por lo menos. El primer festival que ofrece grandes tributos y masterclasses internacionales. Fuimos el primer festival que realmente logramos la invitación anual a figuras internacionales, como levantamos la barra, a quienes realizaron fuera de las instituciones tradicionales, que abrió y tuvo un, hasta la fecha, es la convocatoria de guión de más inscripciones tiene en este país, y descentralizó mucho las historias de México en la pantalla. El primer rally de producción de 48 horas, siendo una de las primeras ventanas a la publicación electoral. El primer festival de programar cine de LGBT, y a raíz de esto, nacen los festivales de cine en este país. El primer festival de llevar el cine de terror a los panteones. El primer festival competitivo de cine internacional en México. Fundadores de la Asociación de Mujeres y Cines de la Visión México. El primer plataforma de formación para nuevos talentos, que incluye residencia de Ecuador en otros espacios. El primer plataforma de industria de la producción xenotráfica en Latinoamérica, y obviamente en México. Este, que incluye espacios como el Pitching Market, jornadas de coproducción. Y el primer plataforma de incubadores de proyectos en desarrollo, y fondos para el desarrollo. El primer foro bilateral. El primer think tank xenotráfica, que fue un espacio para buscar nuevos espacios para el cine mexicano. Empezamos a hablar de plataformas digitales, como Netflix y otras plataformas similares, antes que los distribuidores de México tenían Twitter, y Facebook y sistemas de promoción online. Este, el primer hat de nuevas tecnologías xenotráficos en Latinoamérica, y de los primeros en el mundo. Este, y primer festival con residencias internacionales xenotráficos, este, para el mexicano en el extranjero y para extranjeros en México. Primero en Sala de Cine de Realidad Ritual, y este año seremos el primer festival de producir realidad ritual. Estos son 20 de muchos que decidimos que a lo mejor eran los más importantes, es de más detonadores, de lo que conocemos de la industria xenotráfica actual, y lo que apostamos para el futuro de esta industria, y este arte se honraría. Entonces, este, este es, los 20 años que son la fuerza, este, abajo de lo que es el Netflix y el Amor, del festival de la dictadura, es lo que nos hace fuerte. Y, con esto, este, concluyo mi participación, quiero pasar el micrófono a la maestra Cristina Bravo, y darle la bienvenida, este, para el mesa. Gracias, antes que nada, ofrezco una disculpa por mi retraso, y bueno, por supuesto, saludar a estos maravillosos realizadores, que, que estarán en Rotterdam con sus proyectos, y que, pues, su juventud lo dice todo, y que ojalá tengan el éxito para levantar finalmente sus proyectos, por supuesto, saludar al subsecretario, subsecretario, bienvenido, y a Sara. Y bueno, qué más que decir, que 20 años, pues, pareciera que se dice fácil, 20 años habla de juventud, 20 años habla de nacimiento, a una nueva etapa de nuestras vidas, 20 años suma 2 y 0, y sin embargo, para un festival, obtener 20 años, es solamente sinónimo de consolidación. Y realmente es lo que ha logrado el GIF, que empezó siendo expresión en corto, y que hoy ha logrado tener, a través de su internalización, un papel preponderante en el marco internacional, frente a otros festivales, la presencia que ha tenido este festival, tanto en la Berlinalde, en el Festival de Cannes, en Rotterdam, me parece que en Turino, ¿no? En varios festivales, con los cuales se ha tenido una comunicación frontal, y que ha logrado conseguir cosas importantes para nutrirse a sí mismo, me parece que es realmente un mérito, por el cual hay que aplaudir enormemente a Sara y a Ernesto, y al equipo que los han rodeado durante estos 20 años, y que han logrado incluso, que el festival sea un festival de punta de lanza. Yo me atrevo a decir, bueno, no me atrevo, es un festival atrevido por sí solo, y eso creo que lo diferencia, lo distingue, y lo hace llamativo, en un estado maravilloso como lo es Guanajuato, un estado en el cual, durante 10 días, casi 10 días, el festival invade dos ciudades extraordinarias, como San Miguel de Allende, y la propia capital del estado, que es Guanajuato, y que siempre nos asombra con los invitados, con su programación, con sus eventos, y que para el Instituto Mexicano de Cinematografía, de la Secretaría de Cultura, y para su titular, Jorge Sánchez Sosa, Sara, pues, verdaderamente, es muy reconocible tu trabajo, el trabajo que has hecho, yo casi he vivido los 20 años, aunque sí soy joven, al lado de Sara, antes, pues, como colega y amiga, hoy desde la trinchera del instituto, pero he visto cómo hay que luchar con presupuestos, hay que luchar con los gobiernos, hay que luchar por las películas, hay que luchar por tener esa presencia internacional, y creo que Sara lo ha logrado en 20 años, es, digo, tiene dos nietos, lo cual significa que también es un número dos, y creo que eso es un agudio para este año. Y con lo que respecta a las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía, nosotros hacemos de la mano con Sara desde hace ocho años, hemos tenido el gusto de hacer algo que se denomina el Foro Bilateral, que es un encuentro que el instituto planea con el país invitado, en esta ocasión será Canadá, y que en él hay un diálogo que se sostiene entre realizadores, exhibidores, promotores culturales, actrices, actores del país invitado, y por supuesto, de nuestra cinematografía. La verdad, hemos cosechado, pues palpablemente, resultados, ahí está Maquinaria Panamericana, que logró cerrar con Polonia, en fin, está la película Roche, que se logró cerrar con Turquía, y bueno, y este año viene, por supuesto, un país con el que, México no solamente tiene una relación comercial, política, como ustedes lo saben, a través del famoso y tan nombrado TLC, sino que cinematográficamente, es una cinematografía muy amable, ustedes conocerán los canadienses, la verdad, es gente muy amable, es gente muy eficaz, es gente que tiene una cinematografía muy interesante, que hemos aprendido, que hemos aprendido de directores, y que hemos aprendido de directores, realizadores, importantes, empujantes que tienen, y que la verdad, en este año, seguramente, algunos proyectos mexicanos, lograrán consolidarse, con los estímulos, que también cuenta, esta cinematografía. Solo decirles, que se han producido, más de 12 películas, entre México y Canadá, en años recientes, y que Canadá, es el sexto país, con el cual México, ha producido películas, en los últimos, ocho años, solo detrás de, Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, y Francia. O sea, que en realidad, Canadá, en este año, no será un país invitado, será un amigo, que viene a visitarnos, y con el cual, seguramente, vamos a consolidar, cosas importantes. También decirles, que esperamos, participar, en algún proyecto, que Sara, seguramente, nos sorprenderá, en ver, como lo hicimos, el año pasado, y aquí, me da mucho gusto, Alejandro Ríos, que es una persona, a la que, personalmente, yo admiro, por lo que ha hecho, sobre realidad virtual, es una persona, que está, y, si no innovando, sí empujando, algo que es importante, en nuestro país, que es el tema, de realidad virtual, y que el año pasado, pudimos tener, junto con Sara, este, primer sala, de realidad virtual, las charlas, los cineastas, todo lo que aprendimos, de realidad virtual, y que hemos podido replicar, en otros festivales, en otras experiencias, agradecerte, Alejandro, sobre todo, tu conocimiento, y veremos, este año, con qué, innovamos, al unísono, con el festival, yo creo, que hay que ir a celebrar, con Sara, ya la vimos, vestida de quinceañera, a ver, con qué nos deslumbra, con sus 20 años, y bueno, pues, ahí estaremos, por supuesto, desde el Instituto Mexicano, de Cinematografía, y muchísimas gracias. Agradecer también, públicamente, el apoyo, que siempre nos ha, brindado el cine, y cuando llegamos, con las locuras, este, suman, y participen, y, 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 y con mucha emoción, con mucha entrega, y muy interesados, y, y sí sé que a veces, a veces empujamos, este, las tradiciones, y, y, descontrolamos un poco, pero creo que, a lo largo, se han resultado cosas, muy importantes, para México. Y bueno, también quiero pasar el micrófono, a Octavio, de la Secretaría de Turismo, ellos son nuestro brazo, este, de apoyo, desde el Estado, trabajamos a la mano, no nada más, en los proyectos, del festival, pero también, en los fondos, y las plataformas, para el Estado de Guanajuato, y, y también, agradecer su apoyo, porque, sí, ha sido una, muy rica, experiencia, este, trabajar contigo, y agradezco que estás aquí, con nosotros. Muchas gracias, gracias, gracias a todos, gracias a todos, por estar aquí, saludo, con mucho gusto, a la maestra, Cristina Prado Arias, y a la promoción, cultural y de cinematografía, también, felicitar a Joshua, a Rosa, todo el éxito, seguro, sea el primero de muchos más, que traerán para México, con el muy, en el pueblo del país, y que les puedo yo decir, los 20 años, como dicen, se dice rápido, yo tengo que ser el segundo, con el punto que va a pasar, también, muchas gracias, por primero, por recibir, por trabajar en equipo, con esta visión, lo tenemos, reuniones para ver, todos los mismos gadgets, y todas las cosas nuevas, que ya no tengo problema, aprobada, también muy impresionante, por ahí también, ya es que, vemos que vamos a poder, también para turismo, y seguir, pues innovando, que es lo que ha hecho, cada año, ya leíste los 20, logros más importantes, de 20 años, yo creo que la lista, es interminable, pero desde la Secretaría, del Turismo, con mucho gusto, vemos y aplaudimos, este tipo de eventos, ya que nos pone una vitrina, muy importante, internacional, como es el BIF, donde nos visitan, de muchos países, la idea es superar, todavía con más, a pesar de que, pues se ve, desde un clima, y un ambiente complicado, una red económica, sin embargo, el turismo, y todo lo que es cultura, recreación, pues tiene que seguir potenciando, el compromiso del Estado, sigue ahí, en medida de lo posible, con esos apoyos, no nada más económicos, logísticos, y todo lo que podemos apoyar, y me da gusto compartirles, que el año pasado, superando los 100 mil, visitantes al festival, fueron a lo largo, a lo largo de 108 mil, y una derrama, superior a los 160 millones, de pesos, entonces es un referente, un gran motor, para ganar a visitantes, y turismo para el Estado, por supuesto, esto es durante todo el año, pero particularmente, BIF, con nuestras grandes ciudades, patrimonio y la humanidad, como son, San Miguel Leyende, Guanajuato Capital, pero realmente felicitarlos, Sara, y seguir con este, con este apoyo, estas ganas, y todos los talentos nuevos, todos estos proyectos, que está saliendo, no nada más plataforma, cine, televisión, sino todo lo que estamos viendo, canales online, que están, pues son las más plataformas, ahora con todos los milenios, los que realmente, están detonando, ya mucho más, el turismo a nivel mundial, no solo en México, entonces, con esto agradecerles, y ya pedirles a todos ustedes, el apoyo, para difundir mucho, esta nota, y que más gente nos ve, y por supuesto nos visite, en el mes de julio, y nos esperamos, con los parados abiertos, para que disfruten, aparte del festival, pues de todo lo que tenemos, en el destino cultural en México, aparte de las ciudades patrimonio, tenemos solamente, nuestros pueblos mágicos, nuestra gran gastronomía, que ya nos pueden enredar, a nivel internacional, y todos los festivales, que tenemos, en el estado, de hecho, todos los fines de semana, en el año, se está lanzando en febrero, un nuevo programa, de Arma Chufín, y por supuesto, acá no será un fin, serán, pues, ocho días, de que estén armando, y planeando, ahorrando, y viendo sus finanzas, para que estén en el IIF, los esperamos, con mucho gusto, muchísimas gracias, y de nuevo, felicidades. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta, estamos asustados, para cualquier pregunta. La colectiva, me gustaría saber más, de las nuevas, de las experiencias, de tecnología, que tienen, para Chile, los esperamos, de las experiencias, hemos estado, trabajando, estos últimos, seis años, en cuestiones, de nueva tecnología, este, es el primer año, que el festival, va a producir, este, tres películas, tres documentales, que vamos a dar a conocer, tres directores, muy reconocidos, en México, este, el formato, de, realidad virtual, aquí tenemos, nuestro co-producto, la familia, este, vamos a hablar, de estos documentales, ahorita, este, que han subido, este barco, con los otros, híjole, cuándo se hace, con los cuatro, cinco años, con los otros, este, ellos son nuestros, cerebros, tecnológicos, este, científicos, este, y nosotros, el brazo, creativo, yo creo, que lo importante del festival, es que siempre, hemos tenido una apertura, para el riesgo, y, y hemos conseguido, encontrado un camino, que, yo siento que fue, un camino, medio bloqueado, este, no nada más, no en México, México trae una apertura, este, pero a nivel mundial, este, los franceses, le entraron, en el medio, en realidad virtual, pateando, y gritando, canapé, más lo agarró, el año pasado, con un pabellón, Sundance, y, y Guanajuato, creo que son los festivales, los festivales, en el mundo, que ha apostado, hemos trabajado, junto, en, en la visión, de la tecnología, este año, vas a disfrutar, de premieres, y de realidad virtual, en nuestra sala de cine, este, de realidad virtual, van a, a ver, las primeras producciones, este, de realidad virtual, en México, por veras de cineastos, mexicanos, van a, a tener la posibilidad, de ver, este, interacción, con sensores, estamos buscando, lo último, en sensores, los sensores cambian, cada tres meses, entonces, vamos a esperar, hasta, mayo, para ver, este, que le traemos, en lo que es el levantamiento, de imagen, en cuanto a sensores, estos sensores, te dan, físicamente, el dolor, en el brazo, de lo que estás viviendo, adentro de la película, el, el, el efecto físico, de la experiencia, visual, vamos a hablar, un poco, ya de los chips, no he querido hablar, de los chips, pero vamos a hablar, un poco ya de los chips, que, que están adentro, no son plantas, y demás, este, y, pues siempre estamos empujando, 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 es, son momentos internacionales, donde, es un desarrollo tecnológico, que cambia, constante, constantemente, ¿no? Entonces, tratamos de traer, lo que tenemos a la mano, en México, pero también, apostar, a soñar, que nuestras historias, no sean planas, y nosotros, en la voluntad, este, la visión, a largo plazo, es que caminamos, adentro de nuestras historias, y que las sentimos, como si estuvieramos ahí. Muchas gracias, Sara, y nos encantaría, ser media partner, con ustedes. Nos encanta partners. Bueno, nos terminamos, de San Simoia, yo sé, de un objetivo, funciona sobre el foro, y la verdad, un tema de PFC, algo más que quieran, agregar sobre eso, y también, llevarán a cabo, llevarán a cabo, la persona que está, la persona del cine, en algún futuro, o en este próximo momento, temas, en los que los cineastas, pueden obtener más información, sobre lo que se decide, FOPROCIDE, o FINECIDE. Bueno, en realidad, el tema central del foro bilateral, no es el TLC, el TLC es un tema que todos conocemos, es efectivamente un tema de carácter comercial, y frente a lo que está sucediendo, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, efectivamente, habrá un replanteamiento, seguramente por parte de los gobiernos, pero no es el tema que compete, exactamente, aunque incide en el foro bilateral, es importante aclararlo. Pero sí lo que incide es, qué fondos existen en Canadá, que son fondos, bastante interesantes, el modo en que ellos evalúan, los proyectos que finalmente, a los que finalmente le otorgan esos fondos, también es muy interesante. Canadá tiene una cinematografía muy importante, tiene algo a su favor, que es una cinematografía que se produce en inglés, y eso le ha permitido, de manera más fácil, trascender hacia su frontera con Estados Unidos, cosa que le es difícil al cine mexicano, pero sin embargo, sí existe un vínculo importante entre ambas cinematografías, entre ambos países, Canadá cuenta con el festival más importante que existe en América, que es el Festival de Toronto, y realmente creo que, como lo decía yo, tenemos a un amigo y un aliado, los canadienses, siempre lo hemos tenido, así mismo con la delegación de Quebec, y realmente lo que vamos a esperar es ver qué proyectos se encuentran con un interés de participar con algún estímulo canadiense, o bien con los estímulos con los cuales contamos en México, que son, como bien dice el director del instituto, el Eficine es un estímulo único en el mundo, es un estímulo que beneficia bastante a la cinematografía, y que hace interesante esto a una coproducción, no solo de Canadá, sino de otras partes del mundo, obviamente con un coproductor mexicano, y creo que eso será como los temas. También, bueno, nos gustaría Canadá, como ustedes saben, es un país que innova en tecnología, y nos gustaría también hablar de cuestiones de innovación en temas de cine, tiene de las mejores pantallas que yo he visto en el mundo, son las canadienses, ¿no?, junto con las alemanas, y creo que hay que aprender mucho, tanto de la promoción, de la producción, de la distribución, y de la exhibición del cine canadiense, y seguramente nosotros tendremos mucho que enseñar, a Canadá le interesado, en el reciente Festival de Toronto tuvo una presencia muy importante en cine mexicano, en el Festival de Toronto siempre había una relación muy importante entre además cinematografías. Y referente a lo de los estímulos que bien comentas tú, usualmente nosotros presentamos los estímulos en la Ciudad de México, pero con la idea de que sean conocidos en toda la República, y esas presentaciones las hacemos vía streaming, y cada vez que podemos ir a un estado y aprovechar para presentarlas en físico, lo hacemos, ya lo hemos hecho en varias ocasiones en el marco del Festival de Guanajuato, seguramente, y si hay la oportunidad, reconsideraremos también presentarlos, y sería, pues, algo que pudiéramos hacer sin ningún problema, de facto. No sé si respondía tu pregunta. Por parte del Festival de Cine de Guanajuato, sí queremos hablar del Tratado de Libre Comercio, sí queremos que saquen el cine mexicano del Tratado de Libre Comercio, o se negocia a favor del cine mexicano. Queremos que todos tenemos una oportunidad donde se va a realizar desde scratch, desde el principio, y que este Tratado de Comercio ha dado muy poco al cine mexicano, al contrario, ha afectado y ha cerrado nuestras salas de cine mexicanos para el cine. Tenemos ahorita un año efectivo para describir lo que México quiere o sacar su cine del tratado, porque sí se va a revisar. Canadá sufre menos, porque fueron más ángeles, pero nos vendimos nuestro alma y esa oportunidad construir puertas, bajaron, ¿quieren un muro? Pues ahí está. El cine mexicano no se tiene que renegociar para tratar de lo que no es, se va a hacer una plataforma de festival y es algo que queremos hablar claramente y trabajar en conjunto con instituciones mexicanas a re-descruir la participación de México en su cine y el Tratado de Libre Comercio. No hemos tenido esa oportunidad. Hola, buenos días. Yo creo que ha levantado el periódico del centro. Serían tres cosas. Uno, estará ya a la distancia de 20 años o no, 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 para llegar hasta esta fecha. Para ti, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que has tenido aquí en México, en el cultural y a nivel mundial? Por lo tanto, es de importancia. Dos, si puedes hablar un poco más cerca que es el presidente de las producciones de la política virtual, pues puedes subir los micrófonos. Y tres, si está malo, pero si hay que me van a un invitado fuerte, especial para esta gran fecha. La primera, lo que te puedo decir es que sí, soy muy orgulloso del camino que hemos tomado. Por eso decidimos 20-20, porque es una reflexión de la misión que ha tenido el festival y consideramos que, pues en reflexión, la lista es 20-20. Mejor que la mía, que es sumamente afectado. Pero creo que el festival ha tenido y ha enresgado y ha sufrido, este, hemos sido cuestionados en todo el camino. Hemos sido, nos han dicho que estamos como en otras cosas y no reflejando a lo que está pasando en México en el momento, pero creo que es aventar la piedra, aventar la piedra, aventar la piedra, nos ha caminado. Bueno, yo llegué a la industria de un tráfico mexicano como en 94, empiezo el festival en 98, llego a una industria, han tenido muchos años de sufrimiento, estaba en sus momentos más críticos, económicos y estancados y tuve la gran afortuna de verlo desde afuera, como extranjera tal vez que, en el momento pensé que nunca me iban a apuntar. Pero creo que apostamos y apostamos y apostamos tanto que como en el quinto año, todas las instituciones como que ya nos acercaron más, ya vieron resultados, ya vieron el boom de cortometraje, entonces creo que esta visión de 2020 fue importante y cuando estuvimos leyendo, tratando de decidir cuáles eran las 20 actividades o las 20... Empezamos con aportaciones y luego vimos que los 20 que se habíamos escogido de los 50 eran innovaciones y era de lo cual más problemas tuvimos en lograrlo, y más criticados tuvimos por hacerlo. Entonces, eso me dio mucho y siento que el festival ha ganado mucho reconocimiento a nivel internacional porque lo ven, y ven el trabajo, y ven los cineastas que de alguna manera u otra se ha pasado por... Porque, y te voy a decir algo, nosotros tenemos una estrecha relación con Guadalajara, hemos sido padrinos de muchos festivales de cine que arrancaron en el país, no estamos celosos, queremos apoyar a los cineastas, no les ponemos condiciones que tienen que estrenar su peli con nosotros, no nos importa, nos importa que la película se hace, nos importa que ellos crecen con esas residencias, que ellos conocen nuevas tecnologías, que ellos... La única cosa que nos importa es que la industria cinematográfica mexicana tiene todas las puertas abiertas, todas las posibilidades, y la idea a nivel mundial entre lo que es las historias, el talento y la calidad.